En primer lugar, saludarte, por supuesto, porque hoy Cusco FC cumple un año más de aniversario y tú eres parte de la rica historia de este plantel. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Carla, Julián, gracias por el saludo. También felicitar al club, a Cusco FC por estos 12 años de vida. La verdad que muy contento de formar parte de la institución. Yo, como hablaba, en 2013, que es una campaña muy buena y en ese momento llegué al club y ya hace 8 años, mi octava temporada en la institución. Así que, bueno, muy contento de participar en todo este tiempo, ¿no? Sí, y Chapu, ¿cómo es esto justamente de ser parte de un plantel en el que, digamos, en poco tiempo ha pasado por grandes cambios también? Y siempre has estado tú, siempre. Sí, sí, también por eso te digo, no es fácil. Hace 8 años que estoy como extranjero también en la institución. Creo que eso también va a quedar en la historia del club en algún momento porque es difícil estar como extranjero 8 años un jugador también. Ahora, gracias a Dios, ya soy peruano, pero recién el próximo año voy a empezar a jugar como peruano. Y nada, han pasado muchas cosas lindas, muchas cosas malas, como todos también. No todo es alegría, pero sí, muy contento y muy feliz de que el club me abrió las puertas y pude estar todos estos años también. Y la mayor parte de mi carrera la estoy haciendo en esta institución, ¿no? ¿Qué tal, Alfredo? Saludarte. Las felicitaciones por este momento del club, del cual hablamos de 12 años de vida y tú hablas de 8 temporadas que llegas en el club, entonces habla del arraigo. Y uno recuerda, ese 2013 habías tenido una muy buena experiencia en CNI, pero llegabas tal vez a algo no desconocido, pero a un club que comenzaba. Y de golpe, pelear un torneo con la U, eliminar a Nacional de Montevideo en Uruguay, ¿no? Por penales en una Libertadores. Fue un año tal vez con cosas inesperadas, me imagino. Sí, sí, Juli, buenas tardes. Sí, no, aparte, como bien lo decís, yo estuve en CNI en el 2010 y después anduve por Ecuador, por Venezuela. Ya en el 2012, cuando se envió el equipo, pude conocer al profe Petróleo García, que estuvo en Rosario, en Rosario con la familia Vázquez, que son los dueños del club. Y bueno, intentaron ya traerme, pero ese año no pude llegar porque tenía contrato en Ecuador. Y bueno, desde ahí se quedó una buena relación y en el 2013 pude llegar a la institución. Y bueno, como segundo, como recambio también, porque estaba el Pitu Ramos. En el 2012 había hecho una campaña impresionante también con el equipo, llegando a la final. Y bueno, la verdad que me encontré con un club muy lindo, con mucha ambición, donde se apuntó siempre a tratar de hacer una buena Copa Libertadores, a volver a jugar otra final. Y bueno, con ese grupo de trabajo lo pudimos conseguir y fue un año muy bueno ese del 2013. Así es. Chapo, y durante todo este tiempo, hoy, en este 2021, todavía sientes que la participación en un torneo internacional, como por ejemplo la Copa Sudamericana o Copa Libertadores, pero en el caso de Cusco FC más ha sido la Copa Sudamericana en sí, ¿sientes que todavía es una deuda más de llegar un poco más con un torneo internacional? Sí, sin duda. Después de haber tenido esa Copa Libertadores del 2013, que se llegó a cuarto de final, obviamente que uno aspiraba a volver a entrar y volver a participar y hacer buenas campañas, es el torneo más lindo que se juega en Sudamérica, la Copa Libertadores, ¿no? Después nos ha tocado entrar en la Copa Sudamericana, pero no hemos podido pasar de fase, así que en eso, obviamente, estamos en deuda y sin duda que vamos a seguir trabajando para volver a estar en un torneo internacional y sacarnos esa espina también de poder hacer un buen papel, ya que en estos últimos años no pudimos pasar y hacer otra campaña igual a la del 2013, ¿no? Y claro, y cuando hablamos del 2013, hablábamos de Libertadores, y también hay que hablar de esa final frente a la U, porque tan pareja que se va a un tercer partido, se va a un adicional, y tal vez nos quedaba la sensación que en ese alargue, en ese suplementario, parecía más armado y tiene más opciones de gol claras que Cusco. Bueno, Garcilaso en aquel entonces, ¿recuerdas de aquel partido? Que se definió por penales, por detalles mínimos, ¿no? Pero una final muy ajustada, a diferencia de lo que fue 2012, Alfredo. Sí, sí, sin duda, en la final bárbara para los hinchas, para los que estaban afuera, y los veían por la tele, nosotros sufriendo adentro con tres partidos terribles, nosotros, bueno, con más partidos encima también, por el hecho de la Copa Libertadores, el viaje de por medio, se hizo un gran esfuerzo, pero lamentablemente, por detalle, como decía Juli, en esa final en Huancayo, se nos escapa el título, yo creo que ese era el momento de salir campeones, porque habíamos hecho un año bárbaro, y terminamos definiendo en la altura en Huancayo, tuvimos la chance de gol, no la pudimos aprovechar, y bueno, después en penales, siempre digo, es 50 y 50, y bueno, ellos tuvieron mayor suerte en los penales, y nosotros nos quedamos sin nada ese año. Ahora, Chapo, por la actualidad de Cusco FC, digamos, teniendo en cuenta cómo va también la posición del equipo en la tabla acumulada, que digamos, la primera parte del campeonato no ha sido de las mejores para ustedes, pero cómo está el equipo de cara a la segunda fase, que ya se va a vivir pronto, en pocas horas nada más, qué es lo que se han planteado ustedes, como el profesor Claudio Vivas, qué es lo que quieren alcanzar, o es ir partido a partido. Sí, la verdad que bueno, primero contentos por la llegada del comando técnico de Claudio Vivas, son grandes profesionales, todo el cuerpo técnico, hemos trabajado todo este tiempo a full, con mucha intensidad, con muchas ganas, el grupo está muy bien también, y con muchas ganas de salir de esa posición incómoda, obviamente somos realistas, y la posición que estamos hoy es incómoda para nosotros, para la institución, para la gente del Cusco, que siempre se apunta a pelear arriba, entonces vamos a hacer todo el esfuerzo posible para arrancar de la mejor manera esta fase 2, empezar a sumar partido a partido, nosotros no podemos mirar más allá, no podemos mirar al futuro, primero tenemos que atender el presente, como lo hablamos con los muchachos, apuntamos al lunes, Dios quiera que se nos den los resultados, porque en la primera fase también, hemos tenido cinco empates, y por detalle, como dice Juli, a veces los partidos son de detalles, y no hemos podido sumar la cantidad de puntos que teníamos que haber tenido, entonces la verdad que bueno, tenemos que mejorar en ese aspecto, y esperemos que esta fase 2 nos venga bien, y podamos levantar el equipo. El último recuerdo, Alfredo, porque otro torneo que pelearon, era un torneo de verano, creo, que van a jugar contra Vallejo, disminuidos, lo perdieron acarando, un arbitraje polémico en Trujillo, creo que quedaron afuera, un torneo que también, creo que era de la mano de Mariano Soso, que pudieron haber tenido una oportunidad de haber llegado también a la final, llegaron a la final, pero que lo pelearon. Sí, sí, el año 2015, cuando llegó Mariano Soso también, creo que ese equipo marcó también la historia del club, ahora ese equipo se jugaba muy bien, teníamos buenos jugadores, como decís Juli, se perdió la semifinal del torneo de verano, con Vallejo, por penales, en Trujillo, después terminamos con el profe Tabarés, también metiéndonos a las semifinales, donde perdimos las semifinales con Melgar de Arequipa, y bueno, el otro plantel, que para mí también es de nombrarlo, es el del 2017, fue bárbaro, se hizo 86 puntos, se hizo 86 puntos con el Pitufo Grioni, como profe, y todo el plantel también, la verdad que, que bueno, se nos escapó, fue campeón de Alianza Lima, hizo 87 puntos ese año, y bueno, nos quedamos ahí, en la puerta, pero, pero fue un año muy bueno, y un plantel muy bueno, el del 2017 también. Sí, es verdad. Sí, definitivamente, y este plantel 2021, también pinta para ser protagonista, Chapo, en la segunda fase de la Liga 1 Bettson, y vamos a estar desde aquí, por supuesto, a la expectativa de lo que suceda, les mandamos un abrazo, y nuevamente las felicitaciones, por este día especial, un aniversario más de Cusco FC, gracias por estos minutos, Chapo. Un abrazo, Alfredo, muchas gracias. Abrazo para ustedes también, muchos éxitos, hasta luego. Bien, y así fue, bueno, él dijo ocho temporadas, un club que tiene 12 años de vida, ya va por su octava temporada, porque recordemos, en 2016 va a cristal,